¿Qué? Sí, sí, estoy grabando ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y esta vez en Rock and Link que estamos con Borja, Kiki Y ya está Buena Kiki, buena, buena Ojo, qué suerte Kiki, centra, centra, Kiki O si queréis me miráis en directo Uy Mi canal de YouTube se llama Christopher Martínez, tenéis que buscar La foto de La foto es La caja de Garden Wattford 2 Garden Wattford 2 Pues que aparece Como Luego os la mando por Con una foto C-H-R-I-S-T-O-P-H-E-R Sí, sí, PH Eh, no empujéis Eh, buena Borja Buena, buena Oh De verdad Malito seas Imagina Os imaginarais subir un vídeo de 20 chistes malos Pues ahora No Mierda, cómo ha fallado eso Ojo Ojo, una caca Esto sí que es de verdad Esto sí que es de verdad Buen Sí, sí Mola, caja No, no Garden Wattford 2 Hay que aparecer como plantas y zombies O sea, izquierda Sí, sí ¿La has encontrado? Buenísima, Kiki Darles muchos likes para más vídeos con Kiki y Borja Puedo meter cortes, eh Para que lo sepáis Cuac Oh, no me lo creo Maldito seas, Cuac ¿Por qué no cierras la boca? Caza Buena Impresionante, Kiki, tío Tú eres la caña Ahora sí que eres más experto que experto Ojo, abandonaron uno ¿Cómo que no? Luego cuando Luego cuando suba el vídeo Busca Christopher Martínez Rock and Lee O sea, es verdad No has escrito Martínez Y No Borja, tío, te amo Vale, yo no te amo Sí, apura, potro Te lo digo yo Y podrías haberlo salvado Si lo hubieras metido de lado ¿Sabes? Salto y para el lado Salto, salto Voy a hacer, voy a hacer la guarrada Remontada Seis No, no he cortado Toma Ahora Ahora Scopi merece Dolphin Y Lo 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 ¿Qué? No, no he cortado Es tonto Sí, sí, estoy hablando Que no tengo el suelo Que no tengo el suelo Chicos No, si es que Si antes lo digo Si es que antes lo digo Hacemos 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 otro partido Y dejamos el vídeo por hoy Es que no sé cuántos son sus minutos máximo De momento llevamos De vídeo llevamos siete minutos Sí, sí, acabamos Chicos Acabamos este partido Y dejamos el vídeo por hoy Y vamos a jugar con otra vez Kiki Porque no sabemos cuál es el límite del tiempo Creo que son dieciséis minutos Ah, no, eso es mi cable Borja, ¿sabes que me he metido con Freestyle, verdad? Ya, bonito centro, por cierto Ya lo sé Eh, no Que Kiki, centra, centra Yo también ¿Qué te crees tú? Tú, chicos También os podéis suscribir A mi otro canal, ¿eh? Eh Descripción Con Kiki y Borja Y Tú, tienes las tumbas Sabes que somos dos contra tres, ¿verdad? Y eso me molesta mucho Es impar Impar, impar, impar Pero tenemos más Uy, que salvada Es que iba a golazo ¿Qué va? Tienes el wifi bien ¡Tienes el wifi bien! Cuac 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 Es que El tío del endo es muy bueno, ¿eh? Tiene que ser un nivel bastante alto Más ¿Qué va? Eh Maestro No, experto O maestro Yo qué sé Porque mira la liaza que le ha metido Mira, ¿ves? ¿Ves qué digo? ¿Ves lo que digo? Me va a pasar por encima Cuac Uy, ¿qué hace? Tío, Borja, ¿qué haces? Tío, por no me empujes Mira, mira, el karma ¡Va, karma! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos, Borja! ¡No, que no llego! Podría haber llegado Pero es que No sé qué me ha pasado el coche Me ha hecho ¡La tontería! Me he quedado de portero Dejadla Si eso la dejáis Y ahí me lo meto No sé Os Ahora somos uno contra tres ¿Sabes? O sea, un poco injusto ¿No? El partido A ver qué va Ostras, espérate Que si meten un gol Sí Si meten un golazo Madre mía Es que cómo gané Uy, lo siento aquí Madre mía Tío, que Ya sé que Borja Quiere meter un golazo Pero Se está pasando No, pero Deja a Borja Que meta golazo, ¿no? Al menos que sea Por una vez A dejar Que alguien chute Desde el centro Porque encima Que Borja Quiere meter Un golazo Pobre Pobre golazo Pobre golazo Eso Borja Te la meto Vaya metida ¿Sabes? Y encima La había H&M Encima La Tu Borja Me dio ¿Qué es? Mira Te la he puesto ¿En serio? ¡Oylo! ¿Pero cómo? Ah, claro Porque ha tenido Dos as... Por las dos asistencias Ojo 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 Argo 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 Aquí Acabamos el vídeo Y hacemos otro Salir al menú Al menú Principal Aquí chicos Acaba el vídeo De hoy Y... ¡Chao, chao!